Isabel, ¿cómo nos puede afectar a mayores y pequeños esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus? Pues este momento histórico del coronavirus nos afecta a todos, sobre todo en la forma de relacionarnos. Yo estos días que sí que estoy teniendo consulta estoy viendo que la gente va a cambiar completamente su forma de relacionarse, de juntarse y sobre todo de empatizar con el resto. El coronavirus nos ha traído cosas muy buenas, nos hemos dado cuenta de la importancia de muchas cosas, entre ellas el don de los abrazos, de los besos, de estar con nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo el coronavirus va a traer grandes adictos a las pantallas, a las nuevas tecnologías, va a traer trastornos obsesivos compulsivos, los denominados TOCs, lavarse las manos continuamente, tener miedo a salir, tener miedo a tocar cualquier cosa, con razón, pero sí es verdad que se va a desarrollar o va a haber un boom de esto y sobre todo un estado ansiógeno por parte de la población, que yo ya lo estoy notando en mi consulta, que hace que la gente viva hiperalerta, hiperalerta con el resto, con uno mismo, con lo que he hecho, con lo que no he hecho, con lo que puedo hacer. Y entonces está ocurriendo que, ante la duda, mejor no hago. Entonces, bueno, pues está pasando que también muchas personas, bueno, pues prefieren no salir, prefieren no relacionarse, prefieren no tener ningún tipo de contacto de absolutamente nada. Entonces, este coronavirus ha venido para cambiarnos, y esto también lo tenemos que saber, y para cambiarnos en cosas buenas y en cosas malas. Y esas cosas malas es sobre todo la forma en la que nos vamos a relacionar, porque de este coronavirus tenemos que salir fortalecidos de la importancia que es la familia, la gente cercana, los amigos, los hermanos, y sobre todo abrazarse, expresar emociones con el cuerpo. Gracias.